¡Ay, caramba! Fuera allí en Abreo, tengo dos amigos De Juanito Alonso, Gustavo su hijo De Juanito Alonso Me dice Gustavo, allí es que yo gozo Me dice Gustavo, allí es que yo gozo Cantamela de Elia y a Juanito Alonso Cantamela de Elia y a Juanito Alonso Y Juanito Alonso, cantamela de Elia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aprada, ven! Coleccionistatipico.com Me lo dice Jay, le he dado en la silla Me lo dice Jay, le he dado en la silla Mándale un saludo a la familia mía Mándale un saludo a la familia mía La familia mía Mándale un saludo ¡Oh, como mami! Fuego, poncito! ¡Vamos! ¡Vamos!